Señor Presidente de los Santos, de la hermana Nación de Angola, señor Vicepresidente, señores Ministros, señor Canciller, comitiva que me acompaña, compatriotas de este sur-sur que es el Atlántico y nos une. Dos cosas. La primera, tuvimos una magnífica conversación con el Presidente en la cual pude abordar algunos temas que me había olvidado en la intervención que tuvimos frente a ustedes. Quiero hacer una especial mención a mi Patagonia porque si no no voy a poder volver. Sí, sí, debo decirlo, se lo dije a él, que en realidad precisamente en nuestra Patagonia estaban los mayores recursos en materia petrolera y gasífera y me había olvidado de eso y creo que cuando llegaban me pegaban, si me lo decía. Él estaba sorprendido, nuestra principal cuenca petrolera y gasífera está on shore, por lo menos, en lo que aún está explorado y tenemos la tercera reserva de gas hail del mundo, está en la Patagonia, en la provincia de Neuquén y parte de Mendoza contra la cordillera, en mi propia provincia, Santa Cruz. Estuvimos hablando también de toda la colaboración que podemos desarrollar en materia petrolera, petroquímica, de exploración, de técnicas. Ahora que Argentina ha recuperado la soberanía de sus recursos hidrocarburíferos, no quería dejar de mencionarlo porque no podía volver a la Argentina si no lo hacía. Así que estaba obligada. Y la verdad que también estuve comentándoles sobre nuestros avances, sobre nuestros históricos avances en materia de energía nuclear, confección de radares. En materia nuclear somos, en Latinoamérica, el país con mayor desarrollo, producimos reactores nucleares. Me había olvidado de comentarle al presidente y cuando vaya a la Argentina quiero que visite Bariloche, que también está en la Patagonia, donde está el Instituto LIMBAP, donde producimos estos reactores nucleares con fines absolutamente pacíficos. Los utilizamos para generación de energía, lo utilizamos con fines medicinales y también, en una experiencia que estamos desarrollando con el CAREN, pueden servir para desalinizar el agua de mar, pequeños reactores nucleares de hasta 25 megavatios para pequeñas poblaciones. No quería dejar de mencionarlo porque ahora me es un orgullo de todos los argentinos y me había olvidado de hacerlo y bueno, me iba a costar algunos tirones de orejas cuando llegara a casa. Pero yo también quiero, al igual que el presidente, referirme a lo que une también a los pueblos. Y tal vez más que la economía, que suelen ser con altos y bajos. Y que son las historias y los lazos comunes. Él me hablaba y lo escuchaba recién con mucha emoción de cómo la nación africana, la gran nación africana, participó también en las luchas por la independencia de nuestras colonias. En aquel caso, ellos colonizados por los portugueses y vendidos como esclavos por los portugueses a nuestros países y nosotros colonizados por el imperio español. Yo recuerdo un censo del año 1778, elaborado por el entonces virrey del Río de la Plata, Juan José Vértices de Alcedo, que hablaba que la mitad de la población de la ciudad, esto es la vieja Buenos Aires, y la campaña circundante, tenía un 50% de población de origen afro. Afro, sí, señor presidente. Censo no era del INDEC, el censo, era del virrey, los argentinos van a entender el chiste, ellos no lo van a entender, pero después se lo contamos porque lo digo. No era un censo del INDEC, sino que era un censo del virrey Vértices de Alcedo, 50% de la población era negra, era negra, de origen africano. Pero también era de origen africano la madre de un gran hombre de la Argentina, el sargento Cabral, el sargento Juan Bautista Cabral, que es presidente de una figura emblemática de nuestro país porque fue quien salvó la vida del libertador José de San Martín, del general José de San Martín, cuando se enfrentó con los españoles en la mítica batalla de San Lorenzo, que tenemos una marcha militar preciosa, a mí la marcha militar que más me gusta de San Lorenzo, lo salvó cubriendo a su general, él es su oficial con su cuerpo, él murió en batalla cubriéndolo, su madre era de origen esclava afroamericana. Pero además otro negro falucho allá en el Callao, que se envolvió en la bandera argentina, en el ejército libertador de San Martín, entregó su vida ante los españoles envuelto en la bandera del ejército de los Andes, que era el ejército libertador del Perú, de Chile y de la Argentina. Participaron activamente, eran el frente, eran la vanguardia en todos los batallones, en todos los batallones de la guerra por la independencia. Por eso lo que dice aquí el presidente no es una cuestión protocolar o una cuestión meramente de quedar agradables. Es la verdad histórica. Además eran los que iban al frente y los que más morían. Suele suceder también en las guerras modernas, con las poblaciones latinoamericanas y de color de las grandes potencias. Siempre los de los países emergentes van adelante y los de los desarrollados van atrás. Es hora de que la delantera no la den únicamente para combatir y para la guerra, sino también para la economía y las decisiones políticas. Y en eso estamos, los países emergentes y los países en reconstrucción. Y en cuanto al tango, bueno, esto va a ser toda una discusión en el Río de la Plata, porque los uruguayos se atribuyen el tango, pero no es casual, porque en Montevideo estaba una de las principales plazas de venta de esclavos que venían de la África. Y nosotros tenemos el orgullo, el orgullo de ser el país que en el año 1813, el primer país, el primer país americano que abolió la esclavitud en la Asamblea del año 1813. Y lo digo con mucho orgullo, los primeros en abolir la esclavitud. No es casual que también hoy seamos abanderados en el mundo entero en materia de defensa irrestricta de los derechos humanos. Y quiero finalizar, para evitar la polémica del tango, que me parece fantástica, quiero hablar de una cosa que a mí me gusta más que el tango, y acá me matan los argentinos. A mí me encanta el candombe. El candombe. Porque si algo hago de candombe, me muevo. Hoy me moví con las mujeres alboleñas al candombe. Y la verdad que en la Argentina las murgas, las murgas, las murgas, que son muy típicas de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de Montevideo, reconocen un origen en sus tamboriles, en sus movimientos y en sus danzas, declara pertenencia y origen afro. La murga, que a mí particularmente me encanta, bailan y saltan al ritmo del candombe y de cómo se mueven los africanos, no cómo nos movemos los argentinos y los rioplatenses, que tenemos eso del tango un tanto nostálgico. A Néstor no le gustaba mucho el tango porque decía que era triste. A él le gustaba todo lo que era movimiento. Por eso, además del tango, presidente, el candombe, gran herencia africana tomada por nuestras tradicionales y populares murgas, que realmente hace que la identidad cultural no sea una mera cuestión de intelectuales, sino que sea un profundo sentimiento en nuestro pueblo. Porque le puedo asegurar que los que arman las murgas no son muy intelectuales, son chicos, jóvenes, que aman y que viven esa forma y que además rescata a muchísimos jóvenes porque los organiza en torno a la solidaridad, a la fraternidad, al canto, a la música, a la alegría y a la vida, que es en definitiva lo que significa y lo que expresan. O lo que expresaron las mujeres hoy que me daban la bienvenida en el monumento de las cinco heroínas y bailaban alegres si me decían bienvenida, señor presidente. Miren, les puedo asegurar que nunca me habían dado una bienvenida tan movida, tan alegre como me dieron esas mujeres, así que se los agradezco. Y quiero brindar, presidente, no solamente... ...por todo lo que hemos hablado en materia de cooperación, de colaboración económica, comercial, de asociación. Yo quiero brindar porque ambos pueblos sigamos conservando eso, la alegría de la vida, la alegría del compartir, la solidaridad, el bailar, el saber que estamos vivos, porque el saber que estamos vivos y que podemos ser mejores es lo que nos va a permitir crecer como sociedades y como nación. Por Angola y por la Argentina. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, gracias. 10.38. 10.38. Saca la cámara.